Entonces vamos con el problemita para aterrizar mejor la fórmula. Tenemos la siguiente información, el diámetro del tiro o el diámetro de la chimenea en este caso es 7 metros, de ahí nos sirve el dato del radio 3.5, tenemos la densidad de la roca 2.6 gramos por metro por centímetro cúbico debería ser, la densidad del explosivo 1.3 y el diámetro de la carga 38 milímetros. Con esa información vamos a hallar el burden ideal que estamos usando en la primera fórmula. En este caso como burden ideal hemos tenido un resultado de 1.14, el burden real debe ser aproximado a este número, este número es una referencia. Ahora vamos a hallar el número de anillos con la fórmula que habíamos visto. El número de anillos es igual al radio de la chimenea menos este burden ideal dividido entre 2, todo eso dividido entre el burden ideal más 1 y en este caso nos sale que vamos a tener 4 anillos, ¿no? Nuestra excavación va a contar con 4 anillos. Vamos a hallar el burden real esta vez, ¿no? Multiplicamos dos veces por el radio de la excavación de la chimenea y esto lo vamos a dividir entre 2 por el número de anillos menos 1. Y el burden real nos sale que es un metro, ¿no? Un poquito aproximado a lo que habíamos obtenido con el burden ideal. El espaciamiento es igual al burden, ya trabajamos con datos reales que sería un metro. Y aquí vamos a hallar el número de taladros por anillo. Como pueden ver ya habíamos sacado por fórmula que son 4 anillos y aplicamos la fórmula, ¿no? El radio de cada anillo va a estar determinado por la diferencia del radio mayor o radio de la excavación que es 3.5 metros que como pueden ver figura en el anillo 4 en la fórmula y le vamos a ir restando el burden, ¿no? Le vamos a ir restando el burden a cada anillo. De 3.5 en el anillo 3 está 2.5, en el anillo 2 1.5 y finalmente en el anillo 1 0.5, ¿no? Esa es la forma de hallar. Entonces vemos que en el primer anillo vamos a tener aproximadamente 3 taladros, en el segundo 9, en el tercero 15 y en el cuarto anillo y último anillo 22. En total 49 taladros por voladura, ¿no? Sigamos, el espaciamiento real lo vamos a guiar, ¿no? Ya tenemos el burden real, el espaciamiento real, lo hallamos con la siguiente fórmula, multiplicamos 2 por el radio de cada anillo, en este caso se va incrementando de 0.5 a 3.5, se va incrementando en 1 por cada anillo y tenemos el espaciamiento de 1.04 metros por anillo, bien cercano al 1, ¿no? La profundidad del avance básicamente va a ser dos veces el burden, que era un metro, entonces 2 metros por disparo, ¿no? Es mi avance esperado. La subperforación o subdrilling va a ser igual a 0.3 por el burden, que en este caso es 0.3 metros, ¿no? Eso quiere decir que yo voy a tener que perforar adicionalmente a estos dos metros 0.3 metros para poder lograr este avance de dos metros. El taco es 0.5 metros, ¿no? Que es la parte que va a quedar sin carga o con carga inerte para confinar el disparo por taladro, ¿no? Tenemos el ángulo de ajuste que va a ser 0.18 metros, como ya habíamos explicado en un video anterior, este ángulo se utiliza con el objetivo de mantener la sección, ¿no? Que la sección ni se reduzca ni se amplíe. El tiempo de retardo nos dice en cuatro periodos de retardo largo por anillo o retardo progresivo de adentro hacia afuera. Tenemos la cantidad explosivo total que vamos a utilizar, ¿no? Que está dada por la cantidad de taladros por voladura, que en este caso determinamos que iban a ser 49. Le vamos a multiplicar a la longitud o al avance, que va a ser 2. Le sumamos el subdrilling, que era 0.3, y le restamos el taco, ¿no? Que era 0.5. A todo esto le vamos a multiplicar la densidad, la densidad de carga, ¿no? La densidad de carga, en este caso, es la densidad del explosivo por el diámetro por pi. Que en este caso es el volumen de un cilindro, básicamente, ¿no? Entonces, eso, y lo dividimos entre 4.000, que es un factor de conversión. Desarrollamos y nos sale aproximadamente 130 kilogramos de explosivo por voladura, ¿no? Hallamos el volumen total que vamos a remover, ¿no? El volumen total que vamos a remover es la forma de un cilindro. En este caso es pi por radio al cuadrado por la longitud o el avance, que es 2. Y tenemos un aproximado de 77 metros cúbicos por voladura, ¿no? Tenemos también el factor de carga en función al volumen. Habíamos determinado que vamos a usar 130 kilogramos por voladura, los cuales van a remover 77 metros cúbicos. Hacemos la división y tenemos un aproximado de 1.68 kilogramos de explosivo por metro cúbico. Aquí tenemos la distribución, ¿no? Como nos habían dado de dato, el diámetro de la chimenea es de 7 metros, entonces el radio va a ser 3.5. Véase que el radio es la distancia desde el centro de la labor hacia el último anillo, ¿no? Está hacia el último anillo. Como podemos ver, graficados 4 anillos. Como sacamos por fórmula, el primer anillo tiene 3 y así sucesivamente, ¿no? Vemos los 4 anillos. Vemos que el radio del primero es 0.5 y va aumentando de 1 en 1, ¿verdad? Hasta completar el radio de 3.5, ¿no? Que habíamos determinado. Tenemos el burden igual al espaciamiento de 1.04 o 1 aproximadamente. Entonces, ese sería el esquema de una malla de voladura o una malla de perforación para una sección circular de una chimenea, ¿no? Espero que les haya gustado el video, que les haya sido de mucha ayuda. No se olviden de compartirlo, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Que tengan un excelente día. Conmigo será hasta la próxima oportunidad.